Este tipo de platos a mí me encantan, son súper prácticos. Con muy poco esfuerzo y una cantidad relativamente baja de dinero, conseguiremos alimentar a una familia entera. Y no cualquier familia, no, una bien numerosa. Vamos a preparar un estofado de carne, acompañado de unas deliciosas patatas. Y todo esto, a su vez, va a ir acompañado de una salsa que en todo su conjunto se va a convertir en una auténtica ambrosía de los dioses griegos. ¡Vamos a ello! Para comenzar, en una cazuela que sea bien alta, vamos a echar un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego fuerte. Cuando esté caliente, vamos a añadir aquí carne de ternera. La carne cortada en cubos grandes y previamente salpimentada. Lo que vamos a hacer con ella va a ser lo clásico, sellarla en este aceite. Para ello, vamos a cocinarla por todas sus caras durante alrededor de dos minutos, a fuego muy fuerte. Así, quedará tostada por fuera, pero cruda en su interior, que es lo que buscamos. La mejor zona para esta elaboración depende del gusto de cada uno. Yo prefiero la parte trasera de la ternera, porque se trata de una carne más grasa y por tanto nos va a quedar mucho más jugosa. Pero por otro lado, también podríamos utilizar la parte delantera o una parte más intermedia, como el lomo. Esta otra carne, a diferencia de la parte trasera, es más firme, más magra y con un mayor valor proteico. Como contrapartida, pues es una carne que nos va a quedar un poco más tiesa, más dura. Teniendo esto en cuenta, escógele la que quieras, a tu elección. Seguimos. Lo que estamos haciendo ahora es darle la vuelta a los trozos de ternera para sellar su otra cara. Lo que estamos haciendo, recordamos, es cocinarla por fuera, pero dejarla cruda en el interior. Logrado este objetivo, procedemos a retirar los trozos de carne de la cazuela. Vamos a dejar los jugos que hayan soltado dentro de la misma. Y ahora, en estos mismos jugos, vamos a agregar una cebolla picada. Zanahoria cortada en brunoise, es decir, en cubitos pequeños. Unos dientes de ajo bien picados. Me encanta el ajo, por cierto. Agregamos una pizca de sal. Y pimienta negra recién molida. Que si el ajo me gusta, esto no se queda atrás. Vamos a darle un pequeño meneo a estos ingredientes para que se integren bien entre sí. Y dejamos que se cocinen aquí, a fuego suave, durante unos 10 minutos. Que se cocinen la zanahoria y la cebolla, y que esta última se vuelva de un color como traslúcido, transparente. Y que no nos coja color. Logrado esto, vamos a agregar un par de ingredientes más. Un vaso de tomate triturado y una cucharadita de tomillo. Los ingredientes y las cantidades, como siempre, están al final del video. Vamos a remover estos ingredientes y los vamos a integrar con el resto. Y hecho esto, nuevamente lo mismo. Lo vamos a dejar cocinar otros 10 minutos más. Para que el tomate desarrolle todos sus aromas. Con este sofrito ya tan avanzado, vamos a devolver los trozos de ternera que teníamos reservados. Los jugos que hayan soltado en el plato, que los va a soltar, para adentro que van. Y ahora, haciendo como una especie de movimientos envolventes, vamos a integrar este sofrito junto con la ternera. Que se impregne bien de él. Y que absorba bien todos sus aromas. Venga, y ya hecho esto, vamos a agregar algo más. Un vaso de vino tinto. Y otro vaso de caldo de carne. Es decir, la misma cantidad de vino que de caldo. El caldo, si no tienes, también nos sirve un caldo de pollo o de verduras. Vamos a agregar su parte de sal a estos líquidos. Y su parte de pimienta negra recién molida. Ahora nos aseguramos que todo quede bien sumergido dentro de este caldito y de este vino. Y ahora tapamos y dejamos cocinar inicialmente durante unos 30 minutos. Tiempo para que la ternera comienza a volverse más tierna. Pero espera que todavía no hemos terminado. Pasados esos 30 minutos iniciales de cocción. Destapamos y agregamos el ingrediente que nos falta. Las patatas cortadas en cubos grandes. No tan grandes como la carne, pero casi. Un poco más pequeños. Nos aseguramos que queden bien sumergidas dentro del caldo. Con la cuchara, haciendo movimientos envolventes como sea. Pero las introducimos en el caldo. Y a continuación, volvemos a tapar y volvemos a dejar que cueza todo. En este caso, la patata manda. Unos 25 minutos de cocción, más o menos. Pero depende mucho de la patata. Algunas tardan más, otras tardan menos. Depende de la variedad que empleemos, en fin. Cuando esté blandita, pero no desecha. Será el momento en el que decimos que esto está listo. Ya no quedaría más que servir y disfrutar. Bueno, y asegurarse que todos los comensales están ya sentados en la mesa. Porque si no, esperar pa' zamparse esto es como un suplicio. Venga, y yo te dejo aquí que hablando de zampar, me voy a comer esto. Si te gusta, prepáralo en casa. Es tu turno. Y si te ha gustado, también dedito arriba. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal. Y ¡Que viva la cocina! Hola receteros y receteras y bienvenidos a ¡Que viva la cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una pedazo de carne que realmente no necesitamos ni de cuchillo para cortarla. Está tan tierna que se nos deshace en la boca. Se trata de unas carrilleras de cerdo en salsa de tomate. Las carrilleras son la parte del moflete del cerdo. Para su elaboración, veremos cómo hacer la salsa de tomate desde cero. Y después cocinaremos en ella nuestras carrilleras. ¡Vamos a ello! Para comenzar las carrilleras. Para esta elaboración vamos a emplear unas carrilleras de cerdo, pero valen perfectamente también unas de ternera. Lo primero que vamos a hacer con ellas va a ser salpimentarlas. Y lo vamos a hacer por sus dos caras. Ahí está, su pizquita de sal y de pimienta negra recién molida. Una vez que lo tengamos en una cazuela que sea bien alta, vamos a echar un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego fuerte. Cuando esté caliente, vamos a ir agregando aquí las carrilleras ya bien salpimentadas. Dos carrilleras de cerdo vendrían a ser la ración para una persona. Pero bueno, que como siempre, las cantidades y los ingredientes los tienes al final del vídeo. De momento, lo que vamos a hacer va a ser dejar que las carrilleras se sellen aquí. Lo que pretendemos de momento no es cocinarlas íntegramente. Lo que buscamos simplemente es cocinarlas por fuera, pero que se mantengan crudas en su interior. A esto es a lo que nos referimos por sellar, o por colorear, que es lo mismo. Vamos a sellarlas durante alrededor de un par de minutos, siempre a fuego muy fuerte. Y pasado ese tiempo, vamos a ir dándole la vuelta, una a una, a cada carrillera, porque vamos a repetir el mismo proceso, pero con su otra cara. Y ahora, un poco más de lo mismo. Dejamos que se cocine esta otra cara durante dos minutos más. Llegados a este punto y con las carrilleras ya totalmente selladas, las vamos a retirar de la cazuela. Y ahora, en este mismo aceite, y en los juguitos que hayan podido soltar las propias carrilleras, vamos a agregar unos dientes de ajo. Agregamos también cebolla. Y pimiento verde, todo bien picado. Con estos ingredientes, vamos a elaborar una salsa de tomate muy sencillita. Pero lo vamos viendo. De momento, vamos a agregar su pizquita de sal y su pizquita de pimienta negra recién molida. Y ahora vamos a ir removiendo todos estos ingredientes, mientras dejamos que se cocinen a fuego medio. Y mira, toda la sustancia que haya podido soltar la carrillera y que esté en el fondo de la cazuela, la vamos a desglasar con la cuchara para que se integre con el resto de la verdura. Esto le va a dar un toque a este sofrito, pero del 15. Vamos a dejar que el susodicho sofrito se cocine a temperatura más moderada que las carrilleras, a fuego medio, durante unos 10 minutos. Que esta verdura vaya poco a poco deshidratándose y que cada vez vaya haciéndose más pequeña. En definitiva, que se vaya sofriendo en el aceite. Pasados esos 10 minutos, vamos a agregar aquí tomate triturado. Si lo prefieres, puedes sustituir este tomate triturado por tomate natural. Eso sí, pelado y sin pepitas. Vamos a agregar aquí como una cucharadita de orégano seco, que le va a dar un toque, pero brutal. Y ahora vamos a volver a mezclar estos ingredientes. Para después volver a dejar que se cocine todo el conjunto, otros 10 minutos más. Siempre a temperatura moderadilla, tirando a suave. Que veamos que el tomate no nos salpique. Pasados esos 10 minutos extra, cuando el tomate ya esté parcialmente cocinado, vamos a agregar como medio vaso de vino blanco. Le va como anillo al dedo a esta preparación. Mezclamos, subimos la potencia del fuego y dejamos que el alcohol de este vino se evapore durante un minuto, más o menos. Hecho esto, vamos a devolver aquí las carrilleras que teníamos reservadas de antes. Los juguitos que hayan podido soltar durante su reposo, para adentro también. Ahora terminamos de cubrirlas con caldo de carne. Si es casero, hecho con los huesos de una ternera o de un pollo, mucho mejor. Y si no comercial, lo que tengas en casa. Le vamos a echar a esto una pizca de sal y vamos a remover las carrilleras para que se integren todos los ingredientes entre sí. Y ahora lo tapamos y dejamos que se cocine todo el conjunto. ¿Durante cuánto tiempo? Pues un buen rato, para que las carrilleras nos queden así tan tiernitas, requieren de una cocción muy larga. Así al chup chup, al modo convencional, mínimo dos horas. Puedes acelerar estos tiempos si los haces en olla a presión. Aquí tardará unos 45 minutos, más o menos. Pasado ese tiempo, las carrilleras ya estarán cocinadas y bien tiernitas. Y así tal y como está, ya podríamos servir y quedaría delicioso. Pero vamos a terminar de rematar este plato. Para ello, lo primero es retirar las carrilleras un instante. Y ahora vamos a batir esta salsa. Metemos aquí la batidora y le damos zapatilla de la buena. Este paso es totalmente opcional. Si quieres te lo puedes saltar. Pero si lo hacemos, vamos a obtener una salsa más suave y yo diría que un plato más fino. Y además que se tarda nada. En un minuto la tienes totalmente triturada. Así que simplemente llegados a este punto, retiramos la batidora. Y devolvemos nuevamente las carrilleras a esta super salsa. Mezclamos brevemente, asegurándonos que queden bien impregnadas de la misma. Y poquito más. Ya prácticamente lo único que quedaría sería volver a calentar y a servir. Para obtener esta auténtica maravilla. Bueno, y yo por mi parte aquí os dejo que me voy a zampar esto. Si te apetece, ya sabes, prepáralo en casa. No me dirás que es difícil. Y si te gusta, por favor, dedito arriba que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal. ¡Y que viva la cocina! Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una pechuga rellena de jamón y queso. Receta fácil, fácil de hacer, que sin embargo es muy resultona para esta navidad. Y esta receta, pues no la voy a preparar yo, no. La va a hacer Víctor Ábalos, colaborador de este canal desde hace un tiempo ya. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a necesitar va a ser una pechuga de pavo. La pechuga la tendremos cortada y abierta completamente. Puedes hacer esto en casa con mucho cuidado. O mejor, pídele al carnicero que te lo haga in situ en la carnicería, cuando la compres. Ahora le vamos a poner una pequeña pizquita de sal a una de las caras. No mucha, que después añadiremos ingredientes salados si tampoco queremos pasarnos de sal. Añadimos también una pizquita de pimienta negra recién molida. Que Víctor también es de los míos y se le añade a casi todos los platos. ¡Chico listo! Ahora, en la misma cara donde hemos salpimentado, vamos a proceder a colocar el relleno. Puedes colocar un poco lo que quieras, pero si hay un relleno que destaca sobre todos, ese es sin duda y para empezar unas lonchas de jamón. Porque el jamón siempre triunfa. Vamos a ir colocando las lonchas comenzando por uno de los extremos de la pechuga. Y de tal manera que se vayan solapando unas sobre otras. Y así hasta ir rellenando toda la carne. Y mejor, que seamos un poco generosos en el relleno. ¡Que estamos en navidad leñe! Y no hay nada peor que un cocinero racano. Bueno, ya tenemos la primera capa del relleno formada. Y como vas a poder comprobar, vamos a dejar un hueco en el otro extremo de la pechuga. Así, vamos a asegurarnos que después vamos a poder cerrar todo esto sin problemas, sin que se nos escape el relleno. Es el turno de seguir con la siguiente capa. En esta ocasión se trata de unas lonchas de queso. Y con respecto al queso, dos cosas que decir. La primera, ser también generosos en cuanto a su cantidad a añadir. Lo mismo que el jamón. La segunda, pero no por ello menos importante, la calidad del mismo. No me añadas aquí un queso de segunda. Un queso de lonchas de estos de tipo sandwich. Si hay algo peor que un cocinero racano, esto es sin duda un cocinero cutre. Uno que te echa ingredientes de segunda. Ya sabes, echa algún queso de calidad que tengas. Uno de tu región. Yo estoy utilizando, o bueno, Víctor más bien está utilizando uno del norte de Castilla y León. De la zona de Valladolid y de Palencia. Que hacen unos quesos espectaculares aquí. Tú puedes utilizar otro a tu gusto. De Castilla-La Mancha, de aquí del País Vasco, Asturiano, el que quieras. Pero que sea al menos medio decente. Venga, y una vez que hayamos echado una capa de lonchitas de queso, seguimos. Así tal y como está, podría terminarse el relleno ya. Pero Víctor ha decidido echar una tercera capa de ingrediente. En este caso, se trata de unas lonchas de jamón cocido. Tapamos el resto de ingredientes con el jamón. Y recuerda no llegar hasta el final de la pechuga. Para que sea más fácil cerrarla después. Y ahora, ha llegado el momento de enrollar. Cogemos la pechuga comenzando por el extremo donde hemos empezado colocando los ingredientes y enrollamos desde aquí. Este paso es muy sencillo de realizar. Y más aún con el extremo vacío que habíamos dejado en el otro lado. Esto nos hará un poco de tope, para que no se nos desparramen todos los ingredientes por ahí. Al final, nos quedará un paquete como este, con el relleno bien compacto en su interior. Ahora vamos a proceder a atarlo. Aunque si lo cocinamos con cuidado, no iba a hacer falta ni realizar este paso. Como el pavo que hicimos hace poco. Pero en este caso, vamos a atarlo o a meterlo dentro de una malla que te la van a dar en cualquier carnicería. Vamos a introducir la pechuga con cuidado dentro de la malla. Y lo dicho, podrías realizar este paso con hilo de cocina. La ventaja de la malla es que no es necesario hacer nudos. Pero quitando esto, el resultado final va a ser exactamente el mismo. Y recuerda, si lo atas quedará mejor. Pero si lo cocinas después con cuidado, te puede saltar este paso. Una vez que lo tengamos, vamos a cortar la malla sobrante, que nos puede servir para hacer otra elaboración. El sobrante de abajo, también se lo quitamos. Y ahora vamos a coger la pechuga y la vamos a llevar a una bandeja de horno. Una vez aquí, vamos a proceder como si de un asado normal y corriente se tratase. Le añadimos un vaso de agua. Este agua va a hidratar el pavo. Además, hay que asegurarse que en el fondo de la bandeja haya siempre algo de agua. Incluido durante el horneado. Así que ten esto en cuenta. Vamos a echar por esta cara, la cara exterior, una pizca de sal. Que por aquí no tiene nada de nada. Y quien dice sal, también dice pimienta negra recién molida. Así que le echamos también este ingrediente. Vertemos también un pequeño chorrito de aceite. Este ingrediente también ayudará sobremanera a que la pechuga quede más jugosa. Y ahora lo llevamos al horno previamente calentado a 200 grados centígrados. Calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar aquí para empezar unos 10 o 15 minutos. Pasado este tiempo, vamos a retirar la bandeja del horno. Como ves, aún está un pelín descolorido y en el fondo hay líquido de sobra. Simplemente lo que vamos a hacer ahora va a ser darle la vuelta con la ayuda de dos cucharas. Para cocinar la otra cara que está más descolorida aún. Y vamos a volver a introducir la bandeja al horno. Otros 15 minutos más o menos. Pasado este tiempo, ya la tendremos totalmente cocinada. Podemos utilizar los jugos del fondo como salsa de acompañamiento. Pero antes de nada, vamos a cortar los hilos con unas tijeras. Si lo cocinas en casa, ya verás como llegados a este punto estarás deseando abrirlo para ver su interior. Pero paciencia, antes le quitamos todo el hilo y ahora sí, podemos proceder a cortarlo. Bueno, yo creo que Víctor se ha ganado un super like en su debut. Así que dedito arriba si tú también lo crees. No te pierdas ningún vídeo suscribiéndote al canal. Felices fiestas a todo el mundo. Y que viva la cocina. Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unas croquetas de jamón que nuestros comensales se van a pelear por ellas. No va a sobrar ni una. Y para ello el secreto va a estar en la bechamel. Hacer una buena bechamel como Dios manda. Que todavía sois muchos los que me decís que no sabéis preparar una bechamel. Y mira que es fácil. Pero bueno, así esta receta es un dos por una. Preparamos unas croquetas y preparamos una bechamel. Comenzamos. Y vamos a empezar con buen pie. En una ollita o en una cazuela vamos a poner el hueso de un jamón. Lo vamos a cubrir con leche entera. Un litro aproximadamente. Con estas proporciones nos van a salir unas 30 croquetas. Ahora tapamos y vamos a calentar la leche a fuego suave. Después vamos a dejar que esto infusione durante alrededor de 10 minutos, más o menos. Así la leche nos cogerá algo del sabor del jamón. Y ya empezamos bien. Unas croquetas de jamón hechas con leche infusionada en más jamón. No me digas que no va sonando bien. Seguimos. En otra ollita vamos a poner un par de huevos y los vamos a cubrir con abundante agua. Vamos a llevar este agua a ebullición y vamos a dejar que los huevos se cociden aquí también 10 minutos. Una vez estén cocidos, los vamos a añadir al final. Le van a dar a la croqueta un toque así como cremosillo muy interesante. De momento lo vamos a dejar aquí 10 minutos, al igual que la leche con el jamón. Mientras se hace todo esto, vamos preparando la bechamel. En otra olla más grande vamos a poner la misma cantidad de mantequilla y de aceite de oliva. La auténtica bechamel se hace sólo con mantequilla. Pero bueno, a mí me gusta darle un toque más nuestro, más español. Por eso para mí, el toque de aceite de oliva, indispensable. Después, cada uno en casa que haga lo que le dé la gana. Calentamos esto a fuego suave y una vez que se haya derretido la mantequilla, añadimos jamón cortado en cubos. Con un jamón serrano suficiente. Pero si quieres unas croquetas fetén, utiliza jamón ibérico. Quedarán ya de otro nivelazo. Vamos a ir removiendo todo esto mientras dejamos que el jamón se cocine aquí durante unos 5 o 7 minutos, más o menos. Siempre a fuego suave. Lo que queremos aquí no es freír tanto el jamón, sino más bien pocharlo. Lo que queremos es que suelte su grasilla, se integre con el aceite, con la mantequilla y haya aquí más sabor a jamón. Realizado este paso, vamos a añadir como medio vaso de harina de trigo. Y ahora volvemos a remover y a integrar. Y vamos a dejar que la harina se tueste durante un par de minutos más, a fuego suave. Para esta receta, las proporciones y sus cantidades son muy importantes. Tenlo en cuenta. Las vas a tener al final del vídeo, como siempre. Y ahora vamos con la bechamel en sí. Lo vamos a ver sin cortes de vídeo, para que veas lo fácil que es. Cuando la harina se haya tostado durante esos dos minutos, vamos a añadir, de momento, un par de cucharones de la leche que habíamos infusionado antes. Si la leche está caliente, que en este caso lo va a estar sí o sí, al haberla infusionado con el jamón, se va a integrar mucho mejor. Removemos todo y pasados unos 15 segundos más o menos, vamos a ver esto. De momento esto ni es bechamel, ni es nada. Es un mazacote del 15. Pero no hay problema, vamos bien. Añadimos otros dos o tres cucharones más de la leche y vuelta a repetir. A mezclar nuevamente hasta que esta leche se vuelva a integrar. El secreto de la bechamel, básicamente, son esos dos puntos. Que la leche esté siempre caliente, para que se integre más fácilmente. Y en no añadirla de golpe, sino de hacerlo poco a poco. Con esta segunda tanda ya tendremos algo un poco más licuado, pero sigue siendo demasiado basto. Así que nada, otros dos o tres cucharones de la leche y vuelta a repetir. A mezclar. Ya ves que aquí lo estamos haciendo sin cortes. Lo único, que estoy acelerando el vídeo por no hacerlo tan aburrido, pero nada más. Con esta tercera ronda ya tendremos una bechamel, pero todavía un poco densa. Terminamos de echar el resto de leche y nuevamente a remover. La leche recuerda que está aromatizada con el jamón. Y la base que habíamos hecho al principio también tiene su jamoncillo. Imagina el sabor de esto. O mejor aún, prepáralo en casa. Al final obtendremos una bechamel como esta. Algo liquidilla, pero de eso se trata. La buena croqueta tiene que quedar cremosa. Y eso depende de esta bechamel. Así que una vez que la tengamos, vamos a añadir aquí, el huevo que habíamos cocido al principio. Picado junto a la yema, la clara, todo. Y vamos a poner también una cucharadita de nuez moscada, que le va a dar esto un toque muy especial. Le vamos a poner también su pizca de sal, pero ojo con la sal que el jamón ya la tiene. Y también un poquito de pimienta, en este caso blanca, no negra. Cambiamos de color. La pimienta blanca es más fuerte que la negra. Pero bueno, en este caso me gusta más porque así es como más el color de la bechamel. Todo blanco. Venga, vamos a volver a integrar todos estos ingredientes y mira que bechamel. Si es que dan ganas de meter aquí hasta la cabeza. Pero venga, nos reprimimos mejor nuestros instintos cavernícolas. Mezclamos y dejamos cocinar a fuego muy suave durante 10 minutos. Y hecho esto, ya hemos hecho lo más difícil. Tapamos la bechamel y vamos a dejar que se enfríe durante unos 15 minutos. Y después a la nevera con ella, hasta que se enfríe ahí por completo. Ah, y muy importante esto. La metemos tapada. Y la vamos a dejar en el frigorífico de 4 horas a una noche entera. Pasado este tiempo, cuando la masa esté bien asentada y solidificada, la retiramos. Y ahora es el momento de ir boleando las croquetas. Para ello y para hacerlas todas iguales, puedes ayudarte de una cuchara. Cogemos una cucharada de la masa y la boleamos. Puedes hacerla redonda o alargada. En mi casa, las croquetas de jamón siempre eran alargadas. La forma da igual, lo que sí que es importante es que la aplastes un poquito, que la compactes. Porque si no después en la fritura nos van a reventar. Cuando la hayamos boleado, la vamos a pasar por huevo batido. Que se impregne bien. Y luego la vamos a pasar por pan rallado. También lo mismo, que se impregne bien del pan rallado. Y con esto ya tenemos la croqueta. La vamos a poner en un plato junto a las demás. Y una vez que hayamos hecho todas, las vamos a meter en el congelador durante 10 minutos. Esto si las queremos hacer inmediatamente. Si no, las puedes meter en la nevera y dejarlas ahí durante 4 horas, 12 horas, lo que quieras. Sea como sea, a la hora de la fritura, muy importante. Las metemos en abundante aceite que esté caliente pero sin pasarnos. El aceite que las cubra por completo. Y la temperatura unos 170-180 grados está bastante bien. Una temperatura que nos permita que la croqueta se caliente bien en el interior pero que por fuera quede bien dorada. Algo como esto que estás viendo aquí. Ten esto en cuenta porque después de todo el trabajo que nos ha costado hacer las croquetas, solo faltaría que se nos fuera el garete por una tontería. Bueno, una vez que estén fritas, las ponemos en papel absorbente antes de servir. Y al final te puedo prometer que tú y tus comensales vais a flipar en colores con estas croquetas. Muy cremosas en su interior y con mucho sabor a jamón. Que de eso se trata. Si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal. Si me estás viendo desde Facebook, comparte el vídeo que esto me ayudaría mucho. Y que viva la cocina. El primer ingrediente que vamos a necesitar para estos pimientos rellenos son unas gambas o camarones. Lo que vamos a hacer con ellas va a ser pelarlas. Por un lado tenemos la propia carne de la gamba cortada en cubitos. Y por otro las cáscaras y las cabezas, que también vamos a aprovechar. Aquí no se tira nada. Todo tiene sustancia y es nuestra responsabilidad sustraer dichos jugos. Vamos a hacer un sencillo caldo de pescado o fumet con estas cáscaras. Para ello las introducimos en una cazuela. Las cubrimos, lo justo de agua y lo calentamos a fuego medio. Cuando comienza a hervir, contamos 20 minutos. Pasado ese tiempo, simplemente escurrimos las cáscaras y reservamos dicho caldo. Por otro lado, preparamos el propio relleno de los pimientos. En otra cazuela o sartén ancha, ponemos un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente, agregamos la carne de la gamba troceada. Y calamar, también picado. Agregamos tanto el cuerpo como los tentáculos del calamar, pero todo siempre bien troceado. Echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Y mezclamos bien, para que ambos ingredientes se cocinen completamente. Esto no llevará mucho tiempo, un minuto de cocción, nada más. El marisco es un ingrediente que se cocina muy rápidamente y todavía mucho más al estar cortado en trozos tan pequeños. Si nos pasamos de cocción, no quedará bien. Se parecerá más a un insípido trozo de cartón que a un delicioso marisco con mordida y lleno de sabor. Buscamos que tenga esa textura entera, pero que al meterlo en boca, este se deshaga dejándonos esa explosión de sabor tan suntuosa del marisco. Y para lograr esto, tan fácil como que no se pase de cocción. Así que con cocinarlo durante un minuto, suficiente. Pasado ese tiempo, simplemente retiramos la gamba y el calamar, dejando el aceite y los jugos que hayan soltado dentro de la sartén. En estos mismos jugos y a fuego más bajo, vamos a agregar la misma cantidad de harina que de aceite. E inmediatamente después, removemos con una varilla, mientras dejamos que la harina se tueste durante otro minuto más. Aquí, vamos a hacer una especie de salsa bechamel aderezada con el caldo que habíamos preparado al principio. La queremos bastante gruesa esta salsa. La utilizaremos como parte del relleno de los pimientos. Las cantidades, para que salga bien, son muy importantes. Y las vas a tener al final del vídeo, como siempre. De momento, con la harina ya tostada, vamos a agregar leche. Y con la varilla, volvemos a mezclar. Que esta leche se integre con la mezcla de harina y aceite que acabamos de preparar. Al principio, se formará esta pedazo de pasta densa. Pero todo va bien. Agregamos ahora, la misma cantidad del caldo que habíamos preparado al principio. La misma cantidad de caldo que de leche. Con ello, el relleno sabrá mucho más aún a marisco. Caldo, aún nos tiene que haber sobrado. Aquí hemos echado más o menos la mitad de la cantidad total que teníamos. El resto, lo usaremos después para preparar una deliciosa salsa que va a acompañar a nuestros pimientos rellenos. Pero de momento, volvemos a mezclar hasta que este caldo nuevamente se haya integrado con el resto de ingredientes. Y ya tenemos esta especie de bechamel lista. Bastante densa, como decía. Pero tiene que quedar así, para que el relleno de los pimientos no se desmorone después. Corregimos de sal y de pimienta negra recién molida. Que la pimienta me encanta. Se nota, ¿no? Devolvemos aquí la gamba y el calamar que teníamos reservados, junto a los jugos que hayan podido soltar durante su reposo. Que soltarlos, los va a soltar. Y mezclamos para que se integre todo bien. Y atención a esto. Cocemos este sustancioso relleno 10 minutos, a fuego muy suave. Para después, dejarlo enfriar para que se compacte bien. Mientras se enfría, preparamos una sencilla, pero deliciosa salsa que va a acompañar a nuestros pimientos. Para ello, en otra sartén, chorrito de aceite, a fuego suave. Cuando esté caliente, agregamos unos dientes de ajo, zanahoria y cebolla, todo picado. Le echamos también su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida, que no le puede faltar. Mezclamos y dejamos que se cocinen estas hortalizas unos 15 minutos. Siempre a fuego suave. Mientras se hace el sofrito de nuestra salsa, rellenamos los pimientos. Estos pimientos son del piquillo, los tradicionales de la zona de Navarra. Son pequeños y ya están horneados. En España los venden ya así, en cualquier lado, envasados. Para esta elaboración, sirve cualquiera que sea del estilo. No tienen por qué ser de Navarra. Para rellenarlos, recogemos una cucharadita de relleno, ya templado. Y lo introducimos dentro del pimiento, sujetando este firmemente con las manos bien limpias. Mejor ser generosos a la hora de rellenar, que el pimiento engorde de la cantidad de relleno que contiene en su interior. Aplastamos el relleno con la misma cucharilla para hacer hueco. Y seguimos rellenando el pimiento más y más. Un relleno que en adiciona el pimiento que lo envuelve, acompañado de la salsa que estamos preparando. Imagínatelo, va a ser auténtica ambrosía de los dioses griegos. Compactamos bien este relleno. Hasta que el pimiento esté casi al completo, pero si te fijas, el final del borde está limpio, sin rellenar. Esto es porque si nos pasamos, se nos va a desmoronar después, así que este pequeño margen es necesario. Una vez lo tengamos bien relleno, reservamos el pimiento en un plato, mientras seguimos rellenando el resto. Ahora, volviendo al sofrito de verduras. Han pasado ya 15 minutos. La verdura está cocinada, blanda y en su punto ideal. Subimos la potencia del fuego al máximo y vamos a agregar medio vaso de coñac o de brandy. Si no tienes, puedes sustituirlo por vino blanco. Esperamos un minuto para que el alcohol se evapore. Y ahora añadimos unos ingredientes más. Los pimientos que nos hayan sobrado, o los que se nos hayan roto, tengan alguna imperfección. En definitiva, los que no sirvan para rellenar. Pero cuantos más sobren, mejor. Estos pimientos le van a dar a la salsa un toque y color brutales. La van a subir a otro nivel. Añadimos el jugo que los pimientos hayan soltado durante su reposo. Que soltarlos también los va a soltar. Y el caldo de las gambas restante, el que nos había sobrado. Integramos todo brevemente. Y hecho esto, trituramos lo que ya se ha convertido en nuestra salsa para los pimientos. Con la ayuda de una batidora manual. O con el instrumento que tengas por casa para batir alimentos. Añadimos. Verduras. Pimientos que nos habían sobrado. Caldo de gambas que también nos había sobrado. Y coñac que encima es opcional. ¡Qué salsa tan deliciosa, tan fácil y hecha con tan pocos ingredientes! Llegados a este punto, ya no queda más que introducir aquí los pimientos ya rellenos. Y mejor, hacerlo de uno en uno. Con cuidado para que no se desmoronen. Nos aseguramos que queden bien cubiertos de la salsa. Y dejamos que se cocinen en ella durante unos 10 minutos más. Y una cosa más. A partir de ahora, mejor no removerlos ni marearlos. Si los manipulamos ahora, el relleno puede deshacerse. Y ya llegados a este punto, sería una completa lástima perder tan excelente plato. Llevan algo de trabajo, pero no son nada difíciles de hacer. Y hemos exprimido al máximo todos los ingredientes de los que disponíamos. Que tampoco eran tantos. Pero aún así, hemos sacado un portentoso plato. ¡Esta es la magia de la cocina! Un consejo final. Cuando se sirvan, mejor que te sientes rápido a la mesa. De lo contrario, puede que te quedes sin ningún pimiento. Menudo estofado el que traigo hoy. Otra de esas recetas que para el esfuerzo que requiere, nos va a quedar de un tapán y moja. Para comenzar, en una cazuela que sea bien ancha, ponemos un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente, añadimos cordero cortado en trozos pequeños. El cordero ya está previamente salpimentado. Y para esta elaboración, he escogido la parte trasera del mismo. Su corte, te lo realiza el mismo carnicero sin problema. Le dices que lo quieres cortado pequeño. Para hacer la caldereta que has visto de Gorka Barredo y listo, él te lo prepara. Si quieres, también puedes utilizar la parte delantera del cordero. Esta parte tiene más hueso. A mí me gusta más para asar. Pero si tú tienes este gusto, adelante, utiliza la delantera. Lo que prefieras. Sea la que sea, la parte que utilices, lo que vamos a hacer con el cordero, va a ser sellarlo en este aceite. Un par de minutos de fritura por cada lado, suficiente. Pasado este tiempo, retiramos el cordero de la cazuela y lo reservamos en un plato. En este mismo aceite y ya a fuego más suave, agregamos unos dientes de ajo, una cebolla y un pimiento rojo. Todo ello muy bien picado. Que aporten sabor a la caldereta. Pero no queremos encontrarnos después en el plato trozos muy grandes de esta verdura. Por eso mejor que estén muy bien picadas. Le agregamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Y removemos todos los ingredientes, para después dejar que se cocinen a fuego suave. De momento, vamos a dejar que se cocinen aquí unos 10 minutos. Porque pasado ese tiempo, vamos a agregar otro ingrediente más. Un par de tomates, troceados y sin la piel, ya pelados. Lo integramos con el resto del sofrito. El tomate va más tarde porque tiene un tiempo de cocción muy inferior al resto de ingredientes. Así que una vez lo hayamos integrado, dejamos que se cocine todo el conjunto 5 minutos más. Pasado ese tiempo, con el tomate ya cocinado, vamos a agregar un ingrediente que quizás te sorprenda. Unos trozos de pan del día anterior, cortados en cubos. Removemos y mezclamos este pan con el sofrito que acabamos de preparar. Lo que queremos es que la absorba, que tome todos sus jugos, sus aromas y sus sabores. Para que después, lo suelte en la salsa y haga que esta espese un poco. Este pan aromatizado, soltará estos sabores en la salsa de la caldereta, dándole un sabor inigualable. Y además, también hará que engorde un poco, para que no quede demasiado líquida. Haciendo de ella, una candidata perfecta para untar con pan fresco, recién hecho. Una auténtica maravilla. Una vez que lo hayamos integrado bien con el sofrito, y lo hayamos tostado durante un par de minutos en la cazuela. Agregamos un vaso de vino blanco. Distribuimos bien los ingredientes, que queden bien mojados en este vino. Subimos la potencia del fuego y dejamos que el alcohol se evapore. Uno o dos minutos más de cocción. Cuando el alcohol se haya evaporado, vamos a devolver el cordero que teníamos reservado. Y como siempre, los jugos que hayan podido soltar en el plato durante su reposo, para adentro que van. Echamos también unas cayenas o unos pequeños chiles, lo que tengas por casa. Algo que le de un poco de vidilla picante a esto. Y a continuación, integramos el cordero bien con el sofrito y con el pan aromatizado, haciendo unos movimientos envolventes con la ayuda de una cuchara. Para después, pasar a cubrir nuestra caldereta con líquidos. Y estos líquidos son... Un vaso generoso de caldo de carne. Y otro vaso de agua, la misma cantidad de agua que de caldo. Agregamos tomillo y romero. Si son frescos, mejor que mejor. Si no, secos también valen. Si los utilizas secos, una cucharadita de cada uno de ellos. Añadimos, además, una hoja de laurel. Corregimos el caldo. De sal y de pimienta, que no tiene nada de nada. Nos aseguramos que quede todo bien cubierto del caldo. Y dejamos cocer a fuego medio durante unos 40 minutos. Te sorprenderá que no lo haya cubierto todo con caldo. Que haya mezclado el caldo con agua. No parece muy de mi estilo. Es para que el plato no quede demasiado fuerte. El cordero soltará también jugos y aromas a su caldo de cocción, aromatizando este. Y el cordero es sabido por todos que es una carne bastante fuerte de sabor. Si echamos exclusivamente caldo de carne, y le sumamos además estos sabores que va a soltar, es probable que el caldo quede demasiado potente. Y los platos deben quedar como deben quedar, en su punto. Ni con un sabor atenuado, pero tampoco con un sabor demasiado intenso. Pasados esos 40 minutos, cuando el cordero esté tierno, pero que el pan también se haya deshecho, haya aportado el sabor del sofrito a la salsa, y también la haya espesado ligeramente. Podremos decir, que ya tenemos esta pedazo de receta lista para degustar. Podemos servir inmediatamente, que será lo más probable, porque a ver quién se resiste a un platazo como este. O si aguantamos esperar un día, para que nuestros comensales se deleiten con este condumio al día siguiente. Este tipo de platos, suelen quedar mejor de un día para otro. ¡Brutal! Está el cordero... ¡Brutal! Tengo que reconocer que a mí el cordero es una cosa que me encanta, me vuelve loco. No lo consumo con mucha frecuencia, pero esta caldereta está de escándalo. Me encanta. Y bueno, voy a probar la salsa porque intuyo que va a estar igual. La salsa se tarda menos en comer. Está también de escándalo. No es ni demasiado fuerte, porque le hemos echado el agua, pero tampoco está precisamente atenuada. El sabor del cordero ya es muy fuerte de por sí. Y parte de ese sabor se va a la salsa, que la conjunción de sabores entre la verdura y la propia salsa es de muerte. Y ya has visto cómo con muy pocos ingredientes, que esto tiene, sin contar, 10, 12... Todos al alcance de la mano, seguro que incluso los tienes en tu propia despensa ahora mismo, quitando el cordero como mucho... Ya has visto cómo hemos sacado un platazo del 15. Una caldereta de cordero que es la ambrosía de los dioses griegos, tal cual. Si te ha gustado, prepáralo en casa. Dedito arriba, que con ese sencillo gesto me vas a ayudar mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal, si es que no lo estás ya. ¡Y que viva la cocina!